Hola amigos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el cual les voy a mostrar una excelente opción de vivienda que tenemos para ustedes. Si estás buscando una propiedad de oportunidad con mucho espacio y sobre todo muy bien ubicada, pues entonces quédate porque este vídeo te va a interesar. Esta casa que te voy a mostrar tiene un frente de 8 metros, lo que pues nos va a permitir tener espacios muy amplios y sobre todo quiero hablarte también de la ubicación, ya que nos encontramos como puedes apreciar sobre una calle pavimentada, esto pues nos va a facilitar el acceso y también nos va a ayudar a que haya menos cantidad de polvo tanto en el ambiente como en la casa. Pero sobre todo lo que me gusta de esta casa en cuanto a la ubicación es que nos encontramos a tan solo 5 minutos del centro de Colima, aproximadamente a 4 cuadras de lo que es el ecoparque para que más o menos te des una idea, si eres de aquí de Colima, te des una idea de más o menos por dónde nos encontramos ubicados y si no eres de aquí de Colima o no ubicas muy bien, pues también en la descripción te voy a estar dejando el domicilio completo para que puedas buscarlo en el mapa. Igualmente te voy a estar dejando una imagen del mapa para que más o menos te ayudes a orientarte un poco. Y bueno, antes de pasar a conocer esta casa te quiero comentar que es una casa usada pero que se encuentra en muy buenas condiciones. De hecho pues al ser usada vamos a encontrar algunas mejoras que se le han hecho con el tiempo que las vamos a ir viendo a detalle, pero la primera pues aquí lo puedes apreciar es el portón de herrería para mantener más seguridad en lo que es la cuestión de la cochera. Pero qué te parece si mejor vamos pasando para que vayas conociendo los interiores más a detalle porque incluso de hecho aquí del cancel quiero mostrarte por dentro un detalle muy interesante que yo honestamente es la primera vez que lo veo pero que me agradó muchísimo así que quiero mostrárselos. Y bueno, antes de comentarles el detalle del portón pueden apreciar que es una cochera bastante amplia caben dos vehículos y se encuentra cubierta con estructura de madera. Por encima, es decir, por la azotea encontramos impermeabilizante rojo y lámina. Entonces puedes tener la seguridad de que a pesar de ser estructura de madera te va a aguantar mucho tiempo ya que se encuentra completamente aislada de la intemperie, completamente impermeabilizada. Y bueno, el detalle que te quería comentar del portón, no sé si se alcanza a ver en el vídeo, creo que sí, es que tenemos el portón de lámina que hace que no se vea hacia el interior de la vivienda, es decir, por las noches o cuando no estés en casa va a quedar completamente seguro incluso a la vista, es decir, no vas a tener vista desde el exterior hacia el interior de tu vivienda. Pero si tú estás en tu casa y quieres que se refresque más el espacio puedes apreciar que aquí tenemos un cancel dentro del portón. Entonces, ¿qué pasa? Que estas dos hojas del portón se abren, se pliegan por fuera a esta lámina y a este otro extremo y te queda este espacio, este espacio con cancel, te queda abierto para permitir el ingreso del aire pero que sigas teniendo la protección de una reja de herrería que te separe del exterior. Entonces, como les comentaba, es la primera vez que yo veo algo así, pero me pareció muy interesante y muy práctico sobre todo. Y ahora que nos encontramos ya en el interior, vamos a hablar ahora sí un poquito más de lo que es los espacios de la casa. Formalmente, es decir, ya ahorita en este momento, cuenta la casa con dos recámaras, pero vamos a ingresar. Tenemos este espacio de aquí que actualmente pues lo encuentras descubierto, así como tú puedes apreciarlo y te puede funcionar así como está, como estudio o como sala de televisión, pero si tú lo deseas o lo necesitas, puedes cerrar este espacio con algún material ligero, pudiera ser tabla roca por ejemplo, y ya tienes una tercera cámara. De este lado tendrías el espacio únicamente del comedor y acá al fondo pudieras tener ya sea otra recámara o un espacio de la sala. Te voy a mostrar ahorita los espacios tal cual como están y qué función tienen en este momento así como están y las sugerencias que te puedo dar en caso de que tú necesites estos otros espacios. Entonces, recapitulando, vamos a entrar, vamos a tener del lado derecho lo que es el estudio o sala de televisión. Vamos a tener aquí el espacio del comedor y al fondo vamos a tener lo que pudiera ser otra sala o otra sala de televisión. Entonces, así es como están estos espacios actualmente. Yo personalmente lo que haría, digo en caso de ser necesario, porque ahorita la casa funciona perfectamente tal como está. Te recuerdo, tiene ya dos recámaras completamente formales que también las vamos a conocer más adelante. Pero yo lo que haría personalmente sería, como te había comentado, cerrar este espacio para tener una tercera recámara y este espacio del fondo utilizarlo como sala. ¿Por qué? Porque este espacio es el que nos va a llevar hacia el patio posterior. Entonces, aunque este espacio también pudiera funcionarte como recámara, yo lo personal lo dejaría, como te digo, como sala para no interrumpir esa privacidad de la recámara al tener que pasar al patio. Entonces, están las posibilidades. Es lo que yo haría, pero también otra posibilidad que pudieras tener sería cerrar aquella recámara, cerrar este espacio también como recámara y tendrías ya cuatro recámaras en la casa. Y aquí, aunque tal vez de esta manera quedaría un poquito apretado, podrías tener aquí al fondo donde estoy enfocando el espacio de la sala y en este otro espacio el comedor. ¿Por qué no se necesitaría realmente un comedor tan grande? ya que la cocina cuenta con esta barra de desayunadora en donde puedes poner a varios comensales. Entonces, son varias las opciones que tienes aquí para esta casa. Es algo de lo que me gusta en cuanto a la cuestión de los espacios, que pues tienes muchísimas posibilidades para modificarla en caso de que tú quieras. En caso de que no, no tienes que meterle absolutamente nada ya a la casa y te funciona perfectamente. La cocina, a mí en lo personal me gusta, me gusta la distribución. Me gusta que no es una cocina tan grande, pero tampoco te sientes encerrado porque el espacio es suficiente. Tiene doble barra. Puede ser esta barra de preparación o barra de desayunadora y aquella otra barra lo mismo. Puede ser barra de desayunadora o barra de preparación. Igual tenemos este espacio ahora sí formalmente para preparación. Tenemos el área de la tarja y de este lado iría la estufa. Tenemos ya algunos gabinetes de madera en la parte superior y este bonito marco de madera que hace lucir bastante este espacio. Entonces vamos a pasar a conocer ahora sí lo que son las recámaras, a las cuales pues estas sí ya no tienes que hacerles absolutamente nada. Son recámaras tal cual. Aquí tenemos la primera de ellas con su iluminación y ventilación hacia el área de la cochera. Su espacio para el closet. Y de este otro lado tendríamos la segunda recámara. Te digo ya formal, ya recámara tal cual, sin que tengas que hacerle nada. En esta ocasión iluminada y ventilada hacia el patio posterior. Igualmente con su espacio para el closet. Y de este lado vamos a tener el baño completo que le va a dar servicio pues tanto a las visitas como a las recámaras. Si te preguntas en dónde está el WC, pues lo tenemos de este lado, escondido detrás de la puerta. Y por último, el espacio que nos queda por conocer es el patio posterior. Que también algo de lo que me gusta es que cuenta con una pila de agua. No con un lavadero como tal, sino con una pila. Esto pues nos permite tener una mayor capacidad de almacenamiento de agua. Y nos queda todo este espacio pues tanto de asoleadero como de patio posterior. Y algo que tal vez no se veía muy bien desde el interior de la recámara. Pero bastante práctico. Es esta cubierta que tiene la ventana. Que nos va a permitir tener pues tal cual la ventana abierta. En vías lluviosos sin que se meta el agua hacia la recámara. Y bueno amigos, ¿qué les pareció esta propiedad? Me gustaría saber en los comentarios qué piensan ustedes. Sobre todo, pues los espacios que tenemos extras, por así decirlo. Los espacios multifuncionales. ¿Qué piensan de las ideas que yo les di? ¿Qué harían ustedes? Según pues sus necesidades. Todos sus comentarios son bienvenidos. El precio de esta propiedad lo van a poder encontrar en la descripción del video. Así como medidas del terreno y la ubicación exacta. Y si es la primera vez que visitas mi canal. Te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguna de las opciones. Que constantemente voy a estar subiendo para ti. Saludos y nos vemos en el próximo video.